Pero usted el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata Colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer... Y aquí estamos para llevarles temas que son de mucha actualidad Gracias a Dios y a la Divina Pastora por permitirme estar acá A ustedes por dejarnos llegar a sus telereceptores Soy Gerardo José Oviedo Y hoy estaremos en un programa especial hablando Con Miguel Ángel Muñoz Serrano Él es Media Social Manager Redes sociales ¿Qué hacer con los muchachos? ¿Qué deben ver? ¿Qué no deben ver? ¿Qué puedo hacer yo con mi tiempo en la Internet? Porque a veces pasamos... Y digo pasamos... Hasta uno se empieza a ocultar las redes sociales de los otros Y es tiempo valioso que usted perdió Y de repente hay una herramienta gratuita que le puede servir Bienvenido, Miguel Mucho gusto Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Sí, el Internet es una herramienta muy valiosa Que afortunadamente nuestros chamos tienen la oportunidad De contar con ese recurso que nosotros no tuvimos Nosotros teníamos que ir a la pitomayo a hacer cola y revisar nuestros libritos Los muchachos hoy no Pueden agarrar con su computadora y acceder a una infinidad de conocimientos Como nunca antes en la historia había existido ¿Con qué empezamos? ¿Por qué abordamos cómo ayudar a los papás en el uso de esta herramienta? ¿Cuáles sí y cuáles no? Mira, lo primero es que tenemos que entender como padres Que nuestros hijos son nativos digitales O sea, nosotros venimos de una época analógica Venimos de la época del Walkman, pasamos al Disman Vimos cuando se popularizaron las computadoras Todo este tipo de cosas Nuestros chamos no Nuestros chamos nacieron directamente ya con Internet Con dispositivos inalámbricos y todo este tipo de cosas Entonces, tenemos que dejar la resistencia a este cambio Que ya es una realidad ineludible Y empezar a utilizar estas plataformas Mi sobrina de año y medio anda en la tarde Dos años, tiene claridad y ya está Sí, ahorita es una cosa asombrosa Los muchachos desde muy pequeños Saben manejar los dispositivos Saben elegir qué contenido les gusta O sea, no va a ser que tú le vas a poner la comiquita que tú quieres O que tú le vas a poner el contenido que tú dices Sí, ya ellos escogen Ellos escogen y buscan y te dicen por qué sí o por qué no Tienen ciertos criterios Pero nuestro deber como padres es orientar esos criterios Este, no es bueno tampoco que los niños estén conectados todo el día Con estar conectados una o dos horas máximo es suficiente No meterles mucho contenido de entretenimiento Porque entonces empiezan a asumir que el internet es un medio nada más de entretenimiento Y no de crecimiento personal Sino darles una mezcla equilibrada Que ellos entiendan que hay un mar de posibilidades Obviamente, de acuerdo a la edad de cada uno Y a las necesidades que tenga frotando cada uno O sea, que el chamo con el dispositivo a los tres años No está mal El tema Mira, los psicólogos no recomiendan que los niños tan pequeños Utilicen dispositivos electrónicos solos O que estén conectados al internet directamente ¿Por qué? Porque en esa edad es que nosotros empezamos a aprender lo que es socializar Relacionarnos con otras personas Y estemos claros que el medio digital en ese aspecto es un tanto frío Y por el otro lado tiende a ser ¿Cómo te diría? Las opiniones tienden a darse muy radicales Entonces es la abundancia de haters De escándalos que se presentan en las redes Porque no aprenden a manejar que otra persona puede tener un punto de vista diferente al tuyo Y eso es importante Ah no, pero es en redes sociales en este país Sobre todo en el Twitter por el tema político Sí, eso es la guerra Eso es la guerra Twitter es un campo de guerra a las 24 horas del día Y pasa mucho por eso Porque hay muchas personas que no han aprendido el valor del sano intercambio Entonces en el caso de los niños tenemos que enseñarlos a que el valor de conversar El valor de compartir con otros De compartir con otros niños Y obviamente también el manejo de la tecnología que va a ser imprescindible en su vida futura Ah, entonces es una edad promedio sana Tú como especialista en contenido online Mira, unos 7 años está bien Unos 7 años ya le puedes dar un poquito más soltura al niño Obviamente supervisado O sea, puedes establecer ciertos controles para padres dentro de tu computadora O sea, determinar qué tipo de contenido puedes entrar y qué tipo de contenido no puede entrar Estar muy pendiente de dónde están activos Qué son las cosas que ven Qué contenido descarga Yo como papá puedo filtrar, ¿verdad? Sí, sí Todas las computadoras tienen lo que se llama control parental Entonces metes en las opciones de configuración de Windows Y hay una específica que se llama control parental Y te dice filtrar por palabras O sea, qué tipo de palabras no quieres que aparezcan Entonces si de repente hay groserías o cosas así Tú puedes establecer una lista Y automáticamente en lo que el sitio presente esa información Él te lo va a bloquear, por ejemplo Otra es usarlo en compañía de ellos Por ejemplo, mi hijo le gusta un youtuber Que hace muchas bromas Y cosas Podemos llamarlo ridículo para la edad de uno Pero son muy entretenidas para los niños pequeños Yo me siento un rato a ver el video del youtuber Y a compartir con él porque es un momento de esparcimiento Y de esa manera va generando tú también vínculos con él Y después matizar si de repente Qué tipo de contenido está revisando Qué tipo de contenido está revisando No caer en el punto No, no pongas eso O quita Porque si te pones en esa actitud Al contrario, el muchacho va a buscar la manera de estarle escondido Entonces, es bueno Ese tema del ser humano dice por la otra vía Correcto, Gerardo Entonces, ahí el punto es hacerse un poquito más amigo y compartir Ok Una aplicación ahorita rápidamente Antes de irnos al corte Una aplicación que tú digas Esta es la que yo le recomiendo a los papás Mira, una aplicación Quien se puede dar ese gusto Netflix Netflix es un servicio de streaming Que te permite contar Con una cantidad incontable de películas y series Que incluso tiene un canal para niños Con programación exclusiva para niños O sea, tú puedes ver Cine Español Puedes ver las grandes producciones norteamericanas Todos los que Títulos creados por esa misma plataforma Pero también tiene una selección que se llama Netflix Kids Que es únicamente para niños Y que trae filtros también Sí, sí Porque como te digo Como en este caso El usuario El de Kids Únicamente va a haber contenido para niños Bueno, vamos a la pausa Estamos hablando con Miguel Ángel Muñoz Serrano Recuerden al contacto 0414-505-1932 Tecnología Chamos Papás Esa es nuestra agenda de hoy Ya venimos Siempre para olvidar Y siempre luces parranderos Que el viento juegan cantando gaitas Y este no es nuestro